Así es, como le estaba comentando, a partir mañana del jueves hasta el domingo, los termómetros superarán los 113 hasta los 116 grados en el Valle de Coachella. Nuestro compañero Marco Revuelta nos acompaña en vivo desde Palm Springs y nos explica cómo podemos cuidarnos en esta nueva intensa ola de calor. Marco, muy buenas tardes, te escuchamos. Mayra, muy buenas tardes. De acuerdo a los pronósticos de esta semana, las temperaturas no sobrepasarán los 100 grados, sino los 110 grados. Esas temperaturas peligrosas son un riesgo para toda la comunidad, ya que podríamos experimentar un golpe de calor. Hablamos con expertos sobre cómo combatir esas temperaturas y cómo se prepara a algunos residentes para enfrentarlas. A partir del jueves y hacia el fin de semana, el Valle de Coachella podría ver cómo el calor extremo sigue haciendo de las suyas mientras da paso al verano. Pues años anteriores estaba menos y cada día vamos más caliente, más caliente. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por las altas temperaturas que se sentirán durante los próximos días. Las temperaturas más elevadas se podrían registrar este viernes y sábado con cifras que variarán entre los 112 y 113 grados. Los termómetros alcanzarán las lecturas más elevadas registradas este 2022. Que tengan mucho cuidado porque está muy bravo el calor. Estas temperaturas pueden provocar un riesgo a la salud. El calor es algo que puede causar muchos problemas. El Dr. Laren Tang del Hospital Loma Linda dice que es importante tomar medidas para evitar malestares asociados con el calor. Él recomienda mantenerse bien hidratado, usar ropa ligera y un gorro, limitar las actividades pesadas al aire libre y buscar sombra para protegerse de las altas temperaturas peligrosas. Es muy importante que salga de la calor y que intenta llegar a un lugar que sea caliente. Y enfatiza la importancia que si empieza a sudar profuso, tener mareos, sentir dolor de cabeza, debilidad o náuseas, buscar un lugar fresco con aire acondicionado para enfriar al cuerpo. Tiene que tener mucho cuidado uno ahorita porque las temperaturas están muy fuertes. Se pronostica que las altas temperaturas no cesarán durante la tarde y se mantendrán de la noche a la mañana. Con más razón tiene que protegerse uno y cuidar los animalitos más que nada también porque los animalitos ya ves que están muy calientes y si los deja uno afuera y todo, tiene que dejarles agua o protegerlos del sol también y todo. Y uno también ya subiendo la temperatura a 110 ya está difícil. Y mientras la ola de calor cruza por el desierto, residentes harán lo que puedan para combatir el calor extremo. Con estos calores hasta uno mismo se le baja la presión, ya no puede andar uno tranquila. Tiene que andar más relajado, andar con más calma. Yo trato de hacer las cosas en tiempo que baja la temperatura para poder estar bien. Muy importante tomar esos consejos en mente al planar sus actividades de fin de semana. El condado de Riverside también cuenta con varios centros de empregamientos, cooling centers como se les llama en inglés, para la comunidad que busque escaparse de las temperaturas peligrosas. Bueno, esa es la información de mi parte reportando en vivo desde Palm Springs. Marco Revuelta Noticias, Telemundo 15. Muchas gracias Marco por el informe. Tú también cuídate bastante.